Ya no tengo corazón, llegaste tarde No vuelvo yo a querer como te quise Por lo mucho que sufrí he decidido No volverme a enamorar, buscar olvido Yo te quise con fervor, me engañaste Y ahora tratas de encontrar lo que mataste Solo tengo una razón que contestarte Ya no tengo corazón, llegaste tarde Ya no tengo corazón, llegaste tarde No vuelvo yo a querer como te quise Por lo mucho que sufrí he decidido No volverme a enamorar, buscar olvido Yo te quise con fervor, me engañaste Y ahora tratas de encontrar lo que mataste Solo tengo una razón que contestarte Ya no tengo corazón, llegaste tarde Si te quise con fervor, me engañaste Gracias por ver el video.